¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cuento Independiente, que como cada jueves narramos una historia diferente. Les habla Arturo Aguilar y en esta ocasión nos compartieron un relato muy emotivo. ¿Qué les parece si vamos a escucharlo? Vive por Yafet Vadillo A veces la vida se ve tan débil, se esfuma en días o meses, a veces solo con dos segundos. Por eso mientras estés aquí vive, mientras puedas abraza, besa, ama, no importa si dura un segundo o treinta años. Vive así con mayúscula, no dejes nada por hacer, equivócate, tropieza y vuélvete a levantar, que a eso venimos a este plano existencial, a vivir cada milagro expresado en cada latido, cada amanecer, cada inhalación, para que cuando te vayas no cargues nada, te vayas libre y en los que dejas queden la mejor de tus sonrisas, tu ayuda brindada, tu anécdota más graciosa, tu canción más desafinada, tu borrachera más divertida. No te lleves nada y a los que diste la vida queden tus ejemplos, buenos y malos, pero ejemplos al fin y al cabo, ya que ellos se encarguen de forjarse rumbo, de culparte por lo que no diste o agradecer por lo que te esforzaste en darles y que se encarguen de forjar a los que vienen con la libertad de ser mejores o la excusa de culparte y quejarse por lo que no diste, vive siempre cada segundo, que los que hemos abrazado la muerte sabemos y agradecemos que estamos aquí y ahora, por eso vive, sin culpas, sin miedos, sin rencores, ama todo y siempre, ama de verdad y sin condiciones, no te guardes nada, viaja ligero, escribe esas palabras que quieres decir, que no te importe la sintaxis ni la autografía, que al final a donde vamos no hay títulos ni exámenes, vacía tu mente de los deber ser y que dirán, del ego, la soberbia y los juicios, para que se llene tu corazón una y otra vez, dile a tus hijos cuando los amas, a tus padres, tíos y a todo tu clan, ama a tu familia que te tocó y a la familia que has escogido en el camino, abraza, besa y no dejes de enamorarte de la mujer que amas y si no lo has hallado, búscala y no desistas, para que el día que te vayas la encuentres allá, donde sea que vayamos, si ella se fue primero o si aún está aquí, te deje ir con amor y sin rencor, te deje ir en paz y sin reclamos, no te alcance la toxicidad, sino que te libere con la más sincera de las lágrimas y los más honestos te amos, vive y deja vivir, con real pasión por el dolor y el sufrimiento ajeno, vive para que cuando te vayas, a los que quedan detrás de ti les valgas una flor, una lágrima, una sonrisa, un abrazo, una dulce y cálida despedida, vive que al final uno da y entrega siempre en cada acción lo que lleva al corazón, vive siempre mientras dura, pero vive esto fue vive, escrito por Jafet Padillo, a quien agradecemos el habernos compartido su relato y a ustedes escuchas, también les hacemos una extensa invitación a que nos compartan sus historias a través de nuestro correo electrónico en libroclarobscuro arroba gmail punto com y como ustedes saben, el libroclarobscuro siempre tiene algo nuevo que contar bien, esto fue todo por hoy, en este jueves de Cuento Independiente soy Arturo Aguilar, hasta la próxima